Un placer de verdad estar de vuelta por acá, sea bonito y yo, pero siempre es un gusto visitarnos. Acompáñame a orar por mi esposa. Señor Jesús, te damos gracias por esa oportunidad que nos das. Y te presento aquí a tu hija Bernarda para que tu Señor la tomes, para que tu Jesús la utilices. Para que ese mensaje que tú tienes para todos nosotros, la utilices como ese instrumento para enviar ese mensaje directo a nuestro corazón. Haz que ella se quede aquí, ilustra a tus pies y que seas tú quien se levante Señor, para que nos pueda ilustrar y dar esa luz que tanto andamos buscando. Esa guía hacia la santidad Señor, para que nuestro matrimonio sea mejor cada día. Protégela, ilumínala y llénala de ti Señor. Todos nosotros pedimos que tu vio es el reino por los siglos y los siglos. Amén. 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 Hola, muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Bien Bendecidos Amén Qué lindo lo que decía ahora la hermana De que el matrimonio es una puerta para ir al cielo, ¿verdad? Y así es como lo tenemos que ver Estamos aquí para qué? Para buscar la nación Muy bien, para buscar la santidad Y eso es a lo que nos invita el Señor con el matrimonio Y vamos a hoy el tema que el Señor nos trae Es justamente sobre el matrimonio Caminando en el matrimonio junto a Jesús ¿Qué pasa cuando nosotros caminamos con alguien? ¿Qué sucede normalmente? ¿Qué hacemos cuando nosotros vamos caminando con alguien? Conversamos Nos sentimos acompañados ¿Qué más? Se hace más ligero el camino Nos reímos La pasamos bien Y llega un punto en el que si comenzamos a caminar constantemente con esa persona Pues nos vamos a ser amigos de esa persona ¿Verdad? Vamos a tener más confianza de poder llegarle a decir, a contar una situación con la que estemos viviendo Pues eso mismo es lo que sucede con Jesús Si nosotros nos acercamos a Jesús Vamos a tener más confianza para contarle nuestras situaciones Lo vamos a sentir más amigo Y es que definitivamente Jesús camina siempre al lado nuestro Lamentablemente ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando Cuando una pareja se casa Muchas veces No estoy diciendo que sea el 100% de las veces Pero muchas veces un porcentaje muy alto Las parejas cuando se casan Ese amor es un amor Antes de casarse es un amor carnal En el momento en que recibimos el sacramento del matrimonio Ahí nos estamos Ya es un Ya va más allá Ya no es un amor solo carnal Ya es un amor que va más allá Porque nos convertimos en una En una sola carne Y según lo dice la palabra Lamentablemente Lamentablemente Muchos solamente vienen aquí Se casan Y en ese momento todo muy lindo Una celebración preciosa Salen Y se olvidaron de Dios Y se quedaron con Solo un amor carnal Entonces ¿Qué sucede? Sucede que actualmente En Costa Rica Ustedes saben cuántos divorcios hay en el mes Mil divorcios Mil divorcios al mes Aproximadamente se están dando al mes Imagínense que tasa más alta Entonces ahí es donde uno dice Dios mío ¿Cómo? ¿Cómo estamos? O sea ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que Es eso Que cada vez Y en este momento Yo quiero decir esto Que escuchamos Un sacerdote que decía Que En esta época Es cuando más Las personas han sacado a Dios De su corazón Es cuando menos Lo toman en cuenta Entonces Y ahí es donde viene Una serie De situaciones Una serie de problemas Ahí es donde vienen Los divorcios Ahí es donde muchas veces Escuchamos a la gente Que dice Alguno de los dos Dice Es que ya yo no lo quiero Ya yo no la quiero Es que ya no me siento bien Con él Ya no me siento bien Con ella Este No es lo mismo Que al principio Pero es que ¿Cómo va a ser lo mismo? Si solamente Fue Un amor carnal Dejaron de lado Ese 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 Saber Que somos Una sola carne Y que lo que yo Hago En contra De mi esposo De mi esposa Me lo estoy haciendo Yo misma Y vamos Matando El amor Eso es lo que va Sucediendo Va habiendo Una ruptura En el amor Las parejas Deciden caminar Sin Dios Deciden caminar Solitos Dejan a Dios Atrás Y ahí es donde Empiezan los problemas Entonces Vamos A irnos A la palabra Vean Vean primero Lo que dice La palabra De Dios En Eclesiastes 4 12 Si atacan A uno Los dos Harán frente La cuerda De tres hilos No es fácil De romper Palabra de Dios Si estamos Agarraditos Del Señor Esa cuerda No se va A romper Pero si Nosotros Caminamos Solos Estamos Ahí a merced Del enemigo Ahí a merced De que el enemigo Haga lo que quiera Con nosotros Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Y vamos A irnos A la palabra De Dios También Porque vamos A ver Como debe Ser ese amor Ese amor Conyugal Como Dios Nos dice Que debería De ser Ese amor Conyugal Entonces Vamos a ver La palabra De Dios Y vamos A ir Tocando Cada uno De los Juntos Y cada uno De nosotros Nos vamos A analizar Porque puede Ser que Todos estemos Muy bien O puede Ser que Estemos Débil En un punto Y entonces Hoy el Señor Nos invita A trabajarlo A fortalecerlo Porque el Señor Quiere Que cada uno De los matrimonios Que estamos Aquí reunidos Seamos santos Que lleguemos A la santidad Que lleguemos Al último día De nuestra vida Juntos El Señor No quiere Vernos separados Entonces Nos vamos A ir A la palabra Primero De Corintios Trece Cuatro Ocho Una cita Hermosísima ¿Verdad? En esta Biblia Que es la Biblia De Jerusalén Dice La caridad Pero En muchas Biblias Dice En otras versiones Dice El amor Entonces Estamos hablando Del amor Entonces Vamos a ir Yo lo voy a leer Tal cual está aquí Pero estamos Hablando De cómo Tiene que ser Ese amor Conyugal Entonces Vean lo que dice La caridad Es paciente Es amable La caridad No es envidiosa No es Actanciosa No se Engríe Es decorosa No busca Su interés No se Irrita No se No se Irrita No toma En cuenta El mal No se Alegra De la injusticia Se alegra De la verdad Todo Lo Escusa Todo Lo cree Todo Lo espera Todo Lo soporta Palabra De Dios Esta es una palabra Bellísima Y la vamos a ir Escudriñando Poquito a poquito Con cada uno De los puntos Que también Va de la mano Con Con la encíclica La alegría Del amor Entonces El primer punto Dice que El amor es ¿Cuál era el primero? Paciente Paciente Entonces Paciencia ¿Será que nos falta Paciencia En nuestro matrimonio? Sí ¿Somos tolerantes En nuestro matrimonio? A ratos A ratos Sabemos Reconocer Que nosotros No somos Perfectos Y por ende Si no somos Perfectos Eso quiere decir Que mi esposo No es perfecto Mi esposa No es perfecta Y por tanto No puede Hacer Todo lo que yo Quiero que se haga Así tal cual Porque si yo digo Que tiene que ir Aquí alineado Aquí de tal forma Dios libre No esté así Porque ¿Verdad? Tenemos que ser Pacientes No podemos Pensar Que la otra Persona Está pensando Lo mismo Que yo estoy Pensando No podemos Pensar Que la otra Persona Es igual A mí Porque somos Personas Diferentes Somos Diferentes Mi esposo Mi esposa Se puede Equivocar Claro Que sí ¿Acaso? Nosotros Mismo No nos Equivocamos Entonces ¿Por qué Vamos a ser Impacientes Con nuestra Esposa Nuestro Esposo Siempre Vamos a querer Que se hagan Las cosas Tal cual Como yo Las digo Y si no Se hace Entonces Arro todo El rollo Y peor Aún Me enojo Se me sale La ira Se me sale La ira Eso no es Lo que quiere El Señor El Señor Quiere Y lo dice En su palabra El amor Es paciente Tenemos que ser Pacientes Con nuestro Esposo Con nuestros Hijos Hoy estamos Hablando del Matrimonio Pero es nuestra Casa Tenemos que ser Pacientes Nuestra casa Debería de ser Un lugar En el que Todos nos Sintamos Felices De estar Allí No que Cada uno Está deseando Estar en otro Lugar Porque es el lugar En el que Menos quisieran Estar Y yo no sé Si a alguno Le pasará Que prefiere Estar afuera Trabajando Que llegar A la casa Porque sabe Lo que le espera Miren El tiempo Que nosotros Estamos En este Mundo Es corto Y el que Compartimos Con nuestra Esposa Con nuestra Esposo ¿Qué decir? Entonces ¿Cómo vamos A desaprovechar Nuestro Tiempo? Vean En término De un Mes Dos Parejas Que estuvieron En matrimonios En victoria Han perdido A su El primero Perdió A su esposa Y ahora En esta Semana Perdió Este Ella perdió Su esposo Un infarto Fulminante Ni siquiera Hubo tiempo De una Despedida ¿Cómo no Podemos Valorar El estar El amar A la persona Que el Señor Puso a nuestro lado? ¿Cómo vamos A estar peleando? ¿Cómo vamos A estar Perdiendo Nuestro tiempo Si lo que tenemos Que hacer Es amar A esta persona? No sabemos En qué momento El Señor Nos va a llamar No sabemos Si hoy Va a llamar A alguno De nosotros O mañana O tal vez Dentro de unos años Pero mientras tanto Tenemos que aprovechar El tiempo Entonces No lo dejemos pasar El segundo Es La actitud De servicio El Señor Vino a este mundo A servir Y que más ejemplo Que nos dio Cuando Jesús Le lauló A los pies A los discípulos A los discípulos Él nos enseña Que tenemos Que tenemos Que venir A este mundo A servir Y le tenemos Que venir A servir A nuestro esposo A nuestra esposa Heise A Miguel A Miguel A Miguel A Heise Y así Con cada uno De nosotros Tenemos Que venir A servir Cuando nos casamos ¿Por qué nos casamos? Alguien que me diga ¿Por qué se casó? Estás enamorados Bueno Pues está mal La respuesta ¿Para qué se casó usted? ¿Para qué? Yo voy a cambiar Para qué Para estar acompañado Para formar una familia ¿Para qué más? Para compartir Para ser feliz A mi esposo Y a mi esposa O sea Yo Me casé Para ser feliz A Jorge Jorge se casó Para hacerme feliz A mí Ese es el fin Del matrimonio Ese es O sea Yo me casé Para eso Y por tanto Tengo que cuidar Esa felicidad De mi esposo Tengo que hacerlo Félico Obras de servicio Claro que a uno Lo hace feliz Cuando el esposo Le hace una Dígame un ejemplo De algún servicio Que Que Yensu Dame En usted O donde se sienta feliz Ese es un ejemplo Exactamente Pequeñas cosas Brindan Apoyo Por ejemplo En la casa ¿Verdad que nosotros Las mujeres Lo agradecemos? Ese es un servicio Que los hombres Oigan Hombres Si no lo están haciendo Bellízquense Nosotras las mujeres Lo agradecemos Y nos sentimos Amadas Escuchar con atención A mi esposo Ese es un servicio Este es un servicio ¿Verdad? Hombres Que a ustedes les gusta Que su esposa Los escuche Que les pongan atención ¿No? Que están Que ustedes Están contando algo Y la esposa Y la esposa Están en otra cosa ¿Verdad? Entonces Así Con pequeñas cosas Pequeños detalles Esos son Puntos Esos son Servicios Que estamos Llamados A hacerle a nuestro esposo A nuestro esposo O sea, nosotros venimos Aquí a servir A la iglesia ¿Verdad? Como no vamos a servir A nuestra primera iglesia Que es nuestra casa Nuestra familia Y que más Que nuestro esposo Que es el prójimo Más cercano A nosotros Entonces No nos olvidemos No esperemos Que solo el otro Sirva Que solo el otro Haga cosas Y nosotros No hacemos nada O cosas Digamos Que tal vez A nosotros Nosotros no nos gusta hacer Y el esposo Lo hace Por nosotros Y se ven Porque se lo pedimos ¿Verdad? Tres Aquí decía La palabra Que el amor No es envidioso ¿Verdad? El punto tres Es Sanando La envidia La envidia Es Contraria Al amor Recuerden Recuerden eso La envidia Es Contraria Al amor Y cuantas veces Lamentablemente Los matrimonios Hay envidia En el mismo matrimonio Cuantas veces El esposo El esposo La esposa Siente envidia ¿Para qué? Para que crezcamos Para que crezcamos En la fe Estamos caminando Hacia la santidad Entonces tenemos Que trabajar En eso Y muchas veces Lamentablemente En el matrimonio Hay envidia Así que si en alguno De ustedes Hermanos Hay envidia Por el otro Pídale al Señor Ahora Cuando vamos a estar acá Pídale al Señor Que le erradique Eso Que le quite Eso Ese sentimiento Que no es De Dios Recordemos Que somos Una sola carne El daño Que le hago A mi esposo O a mi esposa Me lo estoy haciendo Yo misma Cuatro Sin hacer Alarte Ni agrandarse No hay que Managloriarse Vean Es que ¿Cómo cuesta? Hay veces Uno ve Que Al uno De los dos Se cree Doña Toda Que alguno De los dos Soy yo Primero Yo después Yo tercero Yo De cuarto Y de último Los demás En ese En esa persona No existe Un nosotros Es solo Yo 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 ¿Alguno Le pasará? Pues hermanos Si a alguno Le sucede Dígale al Señor Que le quita eso Porque Eso no puede ser Tenemos que Centrarnos En los demás Y en este Caso Vamos a hablar Vamos a decir Yo me tengo que Centrar En las necesidades De mi esposo De mi esposa Yo no tengo Que poner Mis necesidades De primero Sin importar Lo que los demás Estén pasando O estén sintiendo Entonces Cuidemos esa parte Escuchemos más A nuestra pareja Y veamos Cuáles son Esas necesidades Que tiene Y apoyémosla Escuchemos El Señor El Señor Nos dio Dos oídos Y una boca ¿Para qué? Para que escuchemos más Y hablemos menos Pero es que de verdad Muchas veces Tengo que hablar Tanto de mí Que me olvido De escuchar A los demás Me olvido de escuchar A mi esposo O mi esposa Cinco Amabilidad Y aquí el Señor Nos llama A tener Gestos Palabras Modos Actitudes Para con mi esposa Que sean Buenos Que sean agradables Que lo que salga De nuestra boca Sean palabras Amables Palabras de bendición Palabras De gozo Palabras de consuelo Palabras de fortaleza Palabras de aliento De ánimo Palabras de amor Pero es que lamentablemente Hermanos Muchas veces Pasa lo contrario Muchas veces Ni nos hemos dado cuenta Que parejas Que están En matrimonios En victoria Hoy por hoy Se gritan Hoy por hoy A la esposa Le falta el respeto A la esposa Le pega cuatro gritos O viceversa Se faltan El respeto Eso Mátalo Las palabras Silientes Las palabras Que Que hacen daño Las palabras Que humillan ¿Qué es lo que hacen? Lo único que hacen Es entristecer El corazón De la otra persona Lo único que hacen Es desanimar Matar el amor Irritan Desprecian Y cuántas veces Salen palabras así Y de verdad Y de verdad Eso es uno de los problemas Que uno muchas veces Ve en las parejas Cuánto Se trata Mal Qué feo Que se habla Y lo peor Y lo peor de todo Es que hasta con Los chiquitos A la mano Y ahí van creciendo Los chiquitos Con esas palabrotas Con esas palabras Siguientes Aprendiendo Y ustedes sabían Que los hijos Las niñas Cuando crecen Buscan a un esposo Semejante A su papá Y las mujeres En los hombres Viceversa ¿Qué tipo de esposo O de esposa Quieren Ustedes Papás Y mamás Para sus hijos Porque lo que ustedes Les están enseñando Lo que ellos Van a ir a buscar Porque lamentablemente Muchas veces Podrán decir Yo no quiero Conseguirme un esposo Un esposo Como mi papá O mi mamá Pero en el Subconsciente En el inconsciente Son los que andan buscando Entonces Tengamos cuidado Con eso En nuestras familias Tenemos que aprender A tener Un lenguaje Hablar Como Jesús Jesús No hablaba Con malas palabras Jesús Hablaba Con palabras De amor Con palabras De misericordia Y así es Con nosotros Tenemos que hablar Y especialmente A nuestro Conyugue Entonces Si aquí hay Algún Que le está Cayendo Que le está Cayendo El palter De agua Donde el señor Le dice Papito Mamita Deja 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 De estar Tratando mal A tu esposo O a tu esposa Háganme ayuda Para que el señor Les ayude Porque puede ser Que no sea fácil Tratar de mal A la otra persona Pero con la ayuda Del señor Se puede Recordemos Que Si caminamos Con Jesús Todo se puede Con Cristo Que nos fortalece La falta De amabilidad Mata El amor Los matrimonios Llevémonos Eso Seis Alguien Está tomando El tiempo Si Seis Desprendimiento Desprender No sé Estar Todo Por la otra Persona Es cuidar A la otra Persona Es amarla Vean Es de verdad Tener Detalles Con esa Persona Es cuidarla Verdad Que cuando Éramos Novios Pues Los hombres Casi que se ponían De alfombra Para que la mujer Pasara Verdad Y más Y detalles Por aquí Palabras bonitas Llamadas Lindas Este Ah Cartas Con dibujos Oh De todos Yo todavía Tengo mis cartas Guardadas Si Y apuesto Que aquí La mayoría De las mujeres Tenemos nuestras Cartitas guardadas Bueno Imagínense Que belleza O sea Que ha pasado Que ha pasado Esos detalles Ese desprendimiento Ese cuidar Dios nos enseña Que El Señor Entregó a su Hijo Por nosotros Oiga Será que nosotros Amamos Dando a nuestra esposa Nuestra esposa Que hasta daríamos La vida Por nuestra esposa Nuestra esposa ¿Usted daría la vida Por él? ¿Por él? Eso Así Así vemos Así vemos Pues así El Señor Dio El Señor Dios Mató a su Hijo Por nosotros Por amor a nosotros Imagínense cuánto Nos ama Así tiene que ser Ese amor De nosotros Hacer nuestra esposa A nuestro esposo Que de verdad O sea Es un regalo El Señor Que nos dio Dice La palabra No os encerréis En vuestros intereses Y no buscan Todos los intereses De los demás Dice Dicen Versos cuatro Entonces No nos preocupemos Solo por nosotros Cuidemos Nos preguntamos Hacia nuestro ser Querido Hacia nuestra esposa Nuestra esposa Siete Perdón Nos faltará Perdón Yo creo que sí ¿Verdad? Nos faltará Perdón Esteban Dice que sí ¿Sí? Puede ser Que nosotros Venjamos Arrastrando Cosas Que dijimos Que habíamos Perdonado Pero mentiras Ahí están Porque cada vez Que hay un tema Una discusión Salen todos Los fracos Sucios Volvemos Otra vez Muchas veces ¿Saben por qué? Muchas veces Es porque Primero tenemos Que perdonarnos Nosotros mismos Para poder Perdonar A los demás ¿Cuántas veces Dice La palabra De Dios Que tenemos Que perdonar? Setenta Veces Siete Es decir Siempre Entonces ¿Por qué Seguimos Arrastrando? Seguimos Llevando Eso Que sabe La falta O sea Cuando nosotros No perdonamos Eso es Como llevar Un veneno Adentro Y ese veneno Va haciendo Daño Va haciendo Daño Va haciendo Daño A nuestro Patrimonio Tenemos Que perdonar Hermanos Vean No sabemos En qué momento Nos va a llamar El Señor Como les decía Ahora Entonces Dejémonos De cosas Ya estamos Bastante Grandecitos Como Ya no nos Luce O sea Si nos Cuesta Es que ¿Cuánto Le hemos pedido Al Señor Que nos ayude A perdonar? Tal vez No lo suficiente Tenemos Que perdonar De corazón No podemos Seguir Guardando Rencor Porque entonces El rencor Se va a hacer Más grande Más grande Más grande Y va a convertirse En odio Y no queremos Odear a nuestra esposa Nuestra esposa ¿Verdad? Entonces Revisemos ¿Por qué no estamos Perdonando? Si hay Aún Falta Si aún No hemos perdonado Revisemos Lo que está pasando No podemos Seguir así Ocho Disculpa Todo Recordemos Recordemos Que no somos Perfectos Tenemos Que vivir Con las Imperfecciones Del otro Y el otro Tiene que vivir Con nuestras Imperfecciones Muchas veces Cuando uno se casa Al inicio Uno sabe Cuáles son Las cosas ¿Verdad? Que tal vez Que es así Que es así ¿Verdad? De una forma De otra Y decimos Ay va a cambiar Va a cambiar Y tal vez Nunca cambia ¿Verdad? O O tal vez Uno es más ordenado Que el otro Y como muestra ¿Verdad? Hay que trabajar Y saber Que no somos Perfectos Que no somos Iguales Entonces Tenemos Que Disculpar Todo Aguantar Y muy importante Otra cosa Hermanos Tenemos que cuidar Que aquí En su Regla de oro Regla de oro No Podemos Andar Hablando Mal De nuestro Esposo De nuestra Esposa Conocer Sus Imperfecciones Conocer Sus Rollos Sus cosas No tenemos Por qué Andar Hablando Mal De nuestra Esposa De nuestro Esposo Con nuestros Familiares Con nuestros Amigos No Al contrario Hablemos De las Cosas Buenas De nuestra Pareja Porque Tenemos Que andar Detrás Detrás De él En espaldas De él O de ella Hablando Mal Eso no Puede Ser Lo que Estamos Haciéndoles Daño A nuestra Esposa Nuestra Esposa Y eso No es Justo Para Niembros Así Que Cuidemos Eso Y Cuartemos Silencio Cuando Queremos Decir Algo Mal De Nuestra Esposa Nuestra Esposa Cuartemos Silencio Mejor Antes De Hablar Mal De Nueve La Palabra De Dios Decía Confía Confianza Tenemos Que Confían Oigan Que Aburrido Debe Ser Que Frustrante Que Triste Debe Ser Que No Confía En Nenuno Es Una Carga Es Un Dolor Es Duro No Se Vale O sea No Se Vale Es Cuando Las Personas No Confían Si Miguel No Confía En Hazel Si Hazel No Le Puede Contar Algo A Miguel Porque Miguel Le Hace Un Rollo Porque Ya Le Arma Un Pleito Grandote Algo Se Inventó Una Historia Que No Existe En Donde Geysen Estaba Diciendo Algo Y El Otro Lo Interpretó Porque Su mente Es Tan Voraz ¿Verdad? Que Se Pone A Pensar En Cosas Más Allá Porque No Confían Entonces ¿Qué Va A Pasar Con Geysen? No Le A Voy La Porta Entonces Comienzan Los Segretos De Matrimonio Comienzan A Guardarse Las Cosas Prefiero No Decirle Nada A Mi Esposo A Mi Esposa Porque Yo Sé Que Entonces Me Va Arbar Un Rollo Yo No Puedo Contar Entonces No No Hay Esa Relación Fluida En El Matrimonio No Pueden Haber Secretos En El Matrimonio Hermanos Pero Para Eso Tiene Que Haber Confianza Yo Tengo Que Confiar En Mi Esposo Y Mi Esposa Que Cuando Sale No Anda Haciendo Nada Nada Que Vean Yo Al Inicio Del Matrimonio Era muy Celosa Tremendamente Celosa Y Lo Que No No Era Cero De Nada Pero Yo Era La Que Inventaba Historias Porque Es Que Cuando Uno Es Celoso Uno Se Inventa Historias En La Cabeza Que Triste Porque Entonces No Está Haciendo Feliz A La Otra Persona Le Estaba Dando El Amor A La Otra Persona Uno Está Sufriendo Uno Se Está Haciendo Daño Y A Causa De Nada Y Les Puedo Decir Si Alguno Tiene Eso De Que Padece De Eso De Celos El Señor Todo Lo Sala El Señor A mi Me Salgo Los Celos El Señor Todo Lo Sala Y Si Uno Se Lo Pide Y Uno Le Cree El Señor Lo Hace Así Que Si Al Fundo Porque Es Que Yo Que Lo Vivi Es Una Cosa Horrible Entonces Tenemos Que Confiar En Nuestra Esposa Nuestra Esposo Decir Esperar Esperar Que La Pareja Puede Cambiar Si Porque Para El Señor Nada Es Imposible El Señor Puede Trabajar Acaso Cada Uno De Nosotros El Señor No Ha Trabajado Yo Personalmente Puedo Decir Que Yo Soy Muy Diferente A Como Era Hace 15 Años Atrás Que Empezamos En Matrimonios Yo Sé Que El Señor Trabaja En Uno Y Que Uno Puede Ir Cambiando Entonces Tenemos Que Tener La Esperanza Y Esperar En El Señor De Que Si El Señor Trabaja Y Pidámosle Al Señor Pidámosle Al Señor Por Su Esposo Por Cosa Que Es Aquello Que Necesitan Que Necesitan Que Que El Señor Alegre Para Que Lo Acerque A Santidad Once Soporta Todo Tenemos Que Luchar Juntos Del Amado Contra El Mal Tenemos Que Ir De La Amado El Señor Lo Dice En Su Palabra Todo Lo Soporta No Tenemos Que Dejar Que El Record Nos Domine Tenemos Que Ir De La Amar Con El Señor Y Vean Hermanos Estas Son Las Características Del Amor Con Que Dios Nos Pide Si Nosotros Las Solimos En Práctica Vamos A Llevar Un Matrimonio Santo Vamos A Llevar Un Matrimonio A La Santidad Acaso Algo De Lo Que Vimos Es Imposible Que Pudamos Hacer ¿Ustedes Creen Que Hay Algo De Lo Que Vimos De Estos Once Puntos Que No Se Puede Hacer No ¿Verdad? Todo Se Puede Y De La Mano Del Señor Todo Lo Podemos Porque Dice La Palabra De Dios Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Entonces Si Se Puede Si Se Puede Así Que Ahorita Vamos A Hacer Vamos A Recordar Que Se Nos Hay Olvidado Algunos Detalles De Cuando Nos Casamos Cuando Nos Vamos A Poner De Pie Frente A Frente No Vamos A Ver A Nadie Más Vamos A Ver A Los Ojos A Nuestro Esposo Nuestra Esposa Se Le Fue Ah Caramba Salió Corriendo Las Que Los Que Estén Solito Las O Los Que Estén Solito Cierran Los Ojitos Y Se Imaginan Que Están Frente A Su Esposo A Su Esposa Si Entonces Listos Mirándose A Los Ojitos Cada Un No Vendan A Ver A Nadie Vamos A A Recordar Cuando Cuando Nos Casamos Asentamos A Nuestro Esposo Nuestra Esposa Hicimos Promesas Le Entregamos Un Niño ¿Verdad? Entonces Yo voy a ir Diciéndolo Y ustedes En En Su Mente Y con Sus Ojos Se lo Van A Ir Diciendo Recordando A Su Esposo Y Recordando Y Si Algo De Eso Que Estamos Diciendo Que Están Escuchando Que Ustedes Están Diciendo Con Su Mente No Lo Están Pidiendo Pues Es Momento De Que Lo Renueven Es Momento De Que Lo Vuelvan A Reven Es Momento De Que Vuelvan Otra Vez A Ese Amor Primero ¿Sí? Entonces Te Conozco Sé Quien Eres Y Te Acepté Con Tu Historia Te Acepté Y A pesar De Nuestras Diferencias Te Acepto Y Quiero Que Rememos Juntos Este Barco Compartiendo Nuestros Proyectos E Ilusiones Te Prometí Remar Juntos Este Barco Buscando La Felicidad Mírense A los Ojos Hermanos Mírense Nosotros Buscando Tu Felicidad Cuidando Tu Corazón Y Siempre Resolviendo Los Problemas Juntos Para Que El Barco Arrive A su Fin A Nuestra Santidad Perdóname Si Me He Olvidado De Que Quería Hacerte Feliz Y Solo Me He Preocupado Por Mi Felicidad Solo Me He Preocupado Por Mí Y Me Olvidado Que Me Casé Contigo Para Hacerte Feliz Feliz Felicidad Para Nú Recuerdo Buscando Siempre A Ven Y Es Hacerte Feliz Siempre Renuncio A Todo Lo Que Aleja Nuestro Patrimonio de Dios a todo lo que nos aleja de la salvación. Renuncio a todo eso. Me comprometo a seguir luchando cada día para hacerte feliz y para que este amor crezca. Que cada día nuestro amor conyugal sea más fuerte como el que Dios quiere. Y que siempre vayamos caminando de la mano de Dios. Y ahorita hermanos, vamos a sellar. Vamos a sellar con un beso ese recordatorio hermanos. Sellemos con un beso ese recordatorio que el Señor cuando nosotros nos casamos hicimos una promesa. Deben decir eso. Y es rico y es fuerte. Aprovechen hoy que se tiene. Aprovechen hoy que están con vida. Mañana no saben. Y mañana si no lo tienen a su lado, ahora tienen lo van a estar deseando haberlo tenido. Y se van a arrepentir de no haber aprovechado estos momentos. Así que ahora vamos a estar en la presencia del Señor. Si hay algo que necesitamos trabajar en nuestro matrimonio, aquí va a estar. Aquí está el Rey de Reyes vivo, real, el que todo lo puede. Y recordemos, estamos caminando de la mano de Jesús y con Jesús. Todo lo podemos. Amén. Ahora les vamos a entregar. Vean, esto es una carta que escribió sobre el matrimonio de Julián en el año 202 después de Cristo. Él es considerado el padre de la iglesia primitiva. Yo los invito a que ustedes lean esa carta con detenimiento los dos. De verdad, que se saquen el ratito. Que no lo tomen como una copia más y que la dejen por ahí. Léala. Hay una parte del final que se repite. O sea, es como, yo creo que Tertuliano lo hizo. A ver, de verdad, para recalcar, para que no se nos olvide. Es una carta hermosísima. Léala. Y aprovechemos este ratito ante la presencia de Dios. Recordemos que Jesús es el fundamento, es nuestra roca. Es nuestra roca fina. Y con él nadie puede ser. Amén.